hola chicas y chicos cómo están el día de hoy bienvenidos nuevamente a este su canal hoy estamos día 9 ya piensa la serie que estoy hablando a city o ya no estamos día 9 chicas creo que hoy estamos miércoles estamos así miércoles 9 miércoles 9 de febrero del 20 no 20 21 no les digo estoy más allá que acá yo ya no sé qué de fecha estamos y pues estamos iniciando labores chicas el día de hoy yo a donde vengo está la cocina a ver qué hay pero no hay nada no hay nada en la cocina chicas y voy a poner un poco de agua para café y le voy a hacer el desayuno porque ya tiene hambre ahí anda fernando atrás miren anda calentando una suena un spicy chicken hamburguesas porque ayer él compró hamburguesas nos invitó a almorzar hamburguesas y eso comimos ayer y pues ayer ya vieron que les grabé nomás poquito de las historias y eso porque ya no les seguí grabando chicas porque la verdad que era era mucho contenido se iba a hacer muy grande el vídeo y dije no pero lo que hicimos ayer fue ir a la tienda guatemalteca no sé si les mencioné que íbamos a ir a la tienda guatemalteca fuimos a la tienda guatemalteca fuimos a comprar pan ok fuimos a comprar pan a ver la tienda verdad porque yo había ido el domingo pero estaba cerrado hoy martes o miércoles mi hoy estamos martes ni te cases ni te embarques yo diciéndoles miércoles me afectó el baño chicas me afectó el baño hoy les digo y yo fui el domingo pero estaba cerrado entonces ayer cuando fuimos con esvin fuimos a comprar ahí pan y viéndola porque es como un pequeño restaurante también guatemalteco habían rellenitos enchiladas todo lo que es con respecto a la comida y pedimos unos rellenitos pedimos tortillas con longaniza con tal de que ahí probamos poquito de cada cosa que ahí se las publico yo chicas en en mi instagram casi les publico todo lo que hago yo eh durante mi mi día a día y a veces aquí como les digo aquí voy un poco atrasado ustedes van a decir bueno están nueve de febrero no pues sí va bastante atrasada este vídeo no sé cuándo vaya a salir y de hecho hoy tengo que ponerme a editar porque no les he subido vídeo pero la verdad chicas no he tenido tiempo no he tenido tiempo pero les estaba diciendo que fuimos a comprar pan chapín y sí y ahí les les publiqué en instagram chicas les les enseñé un poco lo que fue el restaurante o parte de él y de lo que comimos y también les hicimos tiktoks con esvin chicas que si no me sigues en tiktoks estamos en tiktoks estamos como denis family vlogs vayan ahí chicas también hicimos algunos vídeos con edwin bien bonitos chicas y en fin de todo un poquito ya luego nos venimos para la casa y ya aquí aquí estuvimos pero gracias a dios estamos bien estamos iniciando un día más de vida que es lo que le agradecemos a dios con salud verdad que es lo más importante le quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga vicky a cebedes creo que es o así a cebedes creo que es el apellido pero mi amiga vicky de aquí de las vegas ella es mi amiga chicas muchas veces aquí ha salido con su esposo cuco que le dice ella y les quiero mandar un saludo muy especial vicky te quiero mucho te mando un abrazo muy fuerte deseo de todo corazón que ya estés un poquito mejor sabes que se te quiere se te aprecia a ti a toda tu familia y que estamos orando y que estamos pidiendo por ti verdad y pues eso quería hablar chicas es algo que nace en mi corazón y es lo que quiero hacer y yo sé que vicky ve mil vídeos y sé que vicky va a ver este y sé que que para este entonces primero dios ella ya va a estar sanita chicas ahí fernando anda sacando la basura de aquí adentro chicas cada quien tiene sus responsabilidades aquí en la casa así que bueno déjenme voy a hacer el desayuno para florecita y para mí y yo mira mi tacita de café que ya puse agua para café y y si iniciemos este hermoso vlog y gracias por estar aquí por regalarme su like dejarme su hueita de amor chicas voy a hacer una un caldito de de albóndigas ya tengo mi carne aquí preparada le voy a poner tomate cebolla hierbabuena unos tallitos de cebolla también y le voy a poner arroz y la voy a preparar con un poco de consomé aquí ya tengo mi agua hirviendo chicas para hacer ya lo que es el caldito de albóndigas y estoy escuchando una buenísima música ya está mi caldito miren amigas de albóndigas le puse dos chilotas porque a nosotros nos gustan los chiles le puse zanahoria y ya no arroz porque no tenía arroz amigas yo buscando el arroz y no tengo ya se me terminó ya tengo que ir a hacer marqueta otra vez miren así quedaron mi caldito de albóndigas la verdad que está bien bueno y con este frío porque está nublado está nublado chicas y con ese frío cae re bien un caldito ahorita de verdad quería hacer pozole pero no tal vez el pozole lo hago el viernes el viernes tal vez haga pozole no tengo seguro ahorita ya me voy a poner a editar ya tengo ya lista la computadora ahí está la computadora ya me voy a poner a editar chicas porque ya cumplí con el almuerzo ahora solo que me digan que ya tienen ¿cómo se llama? hambre y pues ya les sirvo pero ahorita ya el almuerzo ya está chicas ay mira que me da una divertida en ese tiktok chicas que les hice unos videos pero bueno ya les dije si no me siguen vayan a seguirme estoy como denisfamilyblogs y en instagram les estoy publicando lo que hago aquí todo chicas vayan a seguirme estoy como denisfamilyblogs miren chicas aquí está mi viejo ya preparándole la comidita a los perritos ¿qué andas picando? el pollo el pollo y también hay carne o hay carne aquí miren que los tenemos separados en unas bolsas cipro pero es pollito carne y aquí está el container con la comida y no sé qué más le va a poner ¿qué más le vas a poner? zanahoria apio 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 ¿qué le gusta a la nena? de la comida china ¿cuál mi amor? no se ven con la carne y el resto oh el brócoli el brócoli el brócoli sí también ahí me comentaron que los perros comen más saludable que nosotros ¿tú qué opinas de eso? no sé si es esto El gordo Ay, Dios mío, iré a ser todo un chef Profesional Está cansado mi viejo el día de hoy, chicas Está cansadito, cansadito Estoy bien contenta Porque llegamos a los Mil A los mil seguidores de TikTok El gordo Lo va a decir Llegamos a los mil seguidores de TikTok, chicas Ya nos estamos pasando Ya van mil cincuenta, si no estoy mal Así que si no me siguen, va y sígueme Bueno, voy a servir el almuerzo Porque a mí ya me da hambre Y mi esposo ya está viendo Extatlón Está viendo extatlón, chicas Pero yo sí, ya tengo hambre Ya tarde, chicas Ya son las Van a ser las cinco de la tarde Pero voy a sacar mi O lo voy a llevar de brópolis de una vez al viejo Y que vengas a sacarle El brócoli Ay, espérame Es que traigo la cámara y traigo Las tortillas también Fernandito no me ha colocado los trastes Oh, ¿se lo vas a echar? Ok ¿Y por qué no me dijiste? No, a mí no me dijiste ¿No tiene aquí? No ¿No lo voy a ir? ¿Qué más? ¿Gordo, dijiste? No, a mí no me dijiste ¿Solo el brócoli? Oh, y el arroz Ay, Dios mío Te voy a jalar el arroz ¿Qué te iba a decir? Oh, Fernandito Hay que colocar los trastes Miren, está preparando ya la comida Little George Miren, amigas Ahí ya los está preparando Edwin le pone zanahoria Le pone apio Le pone brócoli Ya lo está moviendo Este es para unos Y después hace otro para otros Y como ahí tengo arroz También le están poniendo arroz Para fortalecer Que bien machín Me voy a hacer un cafecito, amigas Porque hace mucho frío Entonces me voy a sacar Agüita caliente de aquí De la cajetera Le voy a hacer esto Ahorita Ya les publiqué videíto, chicas Ya lo edité, lo subí Lo publiqué de una vez, chicas Miren, tengo dos tortitas Aquí tostaditas Que le voy a poner a mi café Qué rico Se me antojó una tacita de café Con tostadas Así de tostadas Tortillas tostadas Me lo quiero comer así Que les cuento Que les cuento Que Ya vino Lo que había pedido Para ¿Cómo se llama? Para mi serial Ya vinieron, chicas Nomás que como no había grabado No se los he subido Pero Pero ahorita ya están por acá Y ahorita se los voy a enseñar Yo sé que muchas de ustedes Ya los tienen Y Los han usado Porque yo los tuve antes Pero Los Cuando un día Que me cambié de casa O de apartamento Ya no me acuerdo Tiene años, chicas Los dejé regalados Y ya no me los traje No les daba uso Pero a estos Ahora los vi otra vez Y dije No, si me lo voy a pedir Porque La verdad, chicas Me desesperaba ver Todas las cajas Allá arriba De mi De mi refri Y no me gustaba Pero ahorita Ahorita sí Aquí están Se los quiero presentar Se los quiero presentar Ya sé que muchas de ustedes Ya los tienen Pero bueno Ahorita los van a ver Miren, amigas Son estos containers Para Poner los cereales Acá Pueden poner Lo que ustedes quieran Cereales Sí Es para cereal La verdad Sinceramente Es para cereal O también pueden poner Lo que es Sus Sus espaguetis Pero aquellos Los fideitos ¿Verdad? Todo eso Pero yo la verdad Sí lo uso para cereal No sé para qué otra cosa sirva Yo lo uso para cereal Y para eso Andaba limpiando Esta parte de aquí Miren Para ponerlos acá Y ya tengo Una semana con ellos Chicas Así que por eso Ya ven algunos containers vacíos Porque pues ya se están Terminando el cereal Aquí La verdad Sí toman muchos cereales Tomamos Mucho cereal Mi favorito es este A mí me encanta este Pero bueno Aquí hay de tocho morocho Para los que quieran Y pues son estos Chicas Los pedí en Amazon Y me costaron Creo que me costaron Veinticinco cada uno Si no estoy mal Fueron veinticinco cada uno Y pues vienen así Son dos Y aquí tienen Miren Para que si Para poner su platillo Aquí para cereal Y ya luego Los sirven Y le mueven acá Y le sirven Miren Y están Bien nítidos Bien fáciles Chicas De lavar De quitar De poner Y te dura bastante El cereal Los otros Yo los tenía Pero eran negros Pero ya hace años Chicas Así que me pedí Estos La verdad Me gustan bastante Y me quedaron cabalito 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 Ya vieron que les dije Que quería ver Que tamaño tenía aquí Pero no Si me quedaron cabalitos Y me gustaron Me gustaron bastante Y pues bueno Ya me los pedí Y estos eran Los que les quería mostrar Miren Ya está mi cafecito Ya listo Ahora Le voy a poner Las tortillitas Aquí tostadas Había tostado más Pero me las comí Ahorita con el almuerzo A mí la verdad Me encantan Las tortillas tostadas Entonces ahora Las metí Las pongo aquí Y Y ya después Pues ya me disfruto Mi cafecito Con las tortillas tostadas Son bien ricas chicas Bien Bien sabrosas Miren A mi suegra Le encantan Ella se los hace Les cuento Que ya pronto Va a venir la suegra Ya Tal vez para cuando Ustedes vean Este video Ya está por acá No sé La verdad Pero bueno Así queda Mi café Con tortilla Tostada Si están comiendo Si están tomando Cafecito Disfrútenlo Y provechito Ya nos vamos a Me voy a poner A verla La novela Es bien Aquí está ya sentado Miren Viendo la novela Y yo me voy a sentar Ahorita aquí Porque ahí tengo Mi cobichista A disfrutar La novelita Lo bueno es que ya Les publiqué Video Ya me vine Para mi lugar Favorito Y mi lugar Favorito es Mi cuarto Mi vanity No chicas Es que me llegó La cajita De poxichón Y poxichón De verdad Miren Yo tengo muchas paletas Que las guardo Porque digo Después la uso Después la uso Pero esta Dijo No Esta si la tengo que usar Ahorita Porque A huevo Porque la tengo Que usar Chicas De verdad La tengo que usar ¿Quieren verla? Se las presenté Pero igual Se las presento A mí Viene con esta Presentación Que ustedes Ven por acá Es una paleta Así Preciosa Amorosa Está grande Chicos Esto grande Y trae Es que esto Es lo que más me enamoró Esto es lo que más me enamoró Echen ojo Echen ojo Miren Esos colores Tan Hermosos Chicas Espérenme Que mi viejo Tiene el Televisor Como siempre A te doy Bueno Ok Este por acá Miren Amiga Qué chiquita Esta Pero Preciosísimo No hombre Esta si dije Yo no me la tengo que dejar Esta si se va a quedar Aquí Arriba Para usar Las chicas Me encantó Está súper Súper Preciosa Me encantó Chicas Viene así Como la ven Así 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 Está grande Y venía en esta cajita Igual con la misma portada Pero como les digo Esta si la voy a dejar aquí Porque esta si la voy a usar Chicas Es que Verás Que esta si está Preciosa Después Venía esta carterita Ya Esta carterita Chicas Pero No van a creer Lo que viene acá De verdad No lo van a creer Vienen Estas brochitas Miren Tan bonitas Chicas Miren Si se van a ver Yo creo Esta Esta cámara Chicas Como que ya De veras Ya tengo que ver Qué hago con ella Porque no me quiere Enfocar Cuando la necesito Y no quiere Pero bueno Esta si Y viene con corazones Aquí adentro Chicas Esta divina Me encanta A ver Me voy a poner yo Para que Enfoque No Me enfoca Pero miren Esta divina 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 Me encanta Y viene pues En esta carterita De acá Y Venían también Una 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 máscara Para mi cara Mire Esta preciosísima Anoche me la puse Y me gustó Está bonita O sea No vas a ver el cambio En el primer día Verdad Pero pues algo Es lo que te va a servir Según que te ayuda A relajar tu cara Para el estrés Te ayuda a dormir A dormir fresca Y todo O sea que está muy buena Esta crema Chicas La verdad No sé ni qué precio Tenga esta crema Salute 29 dólares 29 dólares La paleta vale 38.99 Chicas Y Venía esta cajita Esta cajita Que viene un dúo Un dúo De lipstick Con ese colorcito Arriba Y aparte Trae como Un tipo Carmex Abajo Chicas Como un tipo Bálsamo Y viene así Mire Está preciosísimo Me encantó Me encantó Y este Que yo pienso Vale 22 dólares Mira Y aparte venía Esta otra cajita Chicas Esta otra cajita Viene con dos Delineadores Para la boca Están preciosos Están preciosos Así que todo lo que Venía ahorita En la cajita De BoxyChamp Esto si lo voy a usar Porque esto si lo voy a dejar acá Y lo único Que no voy a usar Por ahorita Son las brochas Y estos Estos Lipsticks Así que esto lo pongo aquí En mi área De productos Nuevos Porque pues Ahí lo voy a meter Y esto donde tengo Mis brochas Así guardadas Y pues estos Delineadores Si los voy a usar Se los voy a poner Por acá ¿Dónde estamos Los delineadores De la boca? Aquí Esto los voy a poner aquí Y mi paleta Pues si los voy a usar ¿Qué les iba a decir? Fíjense que tengo ¿Quién fue? No estoy segura Si fue Silvia Silvia creo que fue Chicas Bueno Tú te vas a recordar Quién fue la que me preguntó Que cuál era la loción Que usaba mi abuelita Que en paz descanse La mamá de mi mamá Allá en mi país Y llegaba Chicas Ella vieron que se venía Para acá Y ella Le gustaba mucho Venir a los Cruceros Venía mucho a los cruceros Con Con mis tíos Y todo Y se iban de De un lugar a otro Los cruceros A ella le gustaba bastante Y pues de plano ¿Verdad? En algunos lugares También ella viajaba Mucho para Miami Y Y pues De plano Visita a Victoria's Secret Lógico Porque Ella llevaba siempre Estos Estos perfumes Y ella olía Tan rico Chicas Es que Miren Ustedes no se imaginan Cómo olía Mi abuelita De rico De verdad Rico Rico Chicas Y Es esta Loción Que No hombre Solo la huelo Y me recuerda A mi abuelita Se los juro Porque ella Solo la abrazaba Yo chicas Y es Era ese aroma Tan sabrosa Y un día Miré Y si eran los Perfumes de Victoria's Secret Los que ella Usaba Y pues es esta La que La que Te digo amiga Mira si puedes Verlo ahí Esta es Y la verdad Me encanta Y más me gusta Ponérmela Cuando acabo De 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 bañarme Porque Me queda Un olor Fresco En el cuerpo Aparte Que el jabón Verdad Ayuda un montón En que te quede Fresco el cuerpo Pero Pero esta Loción Después Echarte unos Unos sprayazos Te queda el cuerpo Bien Bien Así Con un aroma Fresco Rico Y Y esta Pues esta es Este es el perfume Que No la loción O el body Spray Porque también Lo puedes usar Como un body Spray Y Pues esta Riquísimo A mi me encanta Chicas Me encanta Miran de que publiqué Unos videos En En instagram De De como Taparlos Para cuando Piquemos cebolla Y Ay Varias cosas Todas me están Va a describir No Que hoy si te pasaste No Que jajajaja Y que no se que Y también en tiktok Publiqué un video De Del pan chapín O sea De los panes Que nosotros Comemos en Guatemala Chicas Y no hombre Me tienen también Comiéndome Porque yo dije Pan pegado En un En un francés Pegado Que 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 es tradicional De Guatemala Verdad Que vienen varios Pegaditos Yo dije Yo dije pan pegado No hombre Me comen Ahí en tiktok No que pues Que no eres chapina Que porque dijiste pan pegado Pero chicas No todas les decimos igual Yo le decía pan pegado O francés pegado También Pero en ese momento Me salió francés pegado Todos los que somos De Guatemala No somos directamente De la capital Sino Venimos de varios lugares A la orilla También Habemos muchos lugares Y en todos los lugares El pan se le dice De diferente nombre No hombre Me están atacando chicas Pero bueno No importa Yo ahí les digo Así Tienen razón Estoy al frente Me pongo a platicar Con todos Yo me despido Pero es que miro La foto de mi Fernandito Este niño Era un inocente Es un inocente Mi short Hermoso Aquí lo tengo Lo quiero mucho Y me va a doler Igual si algún día Se va Me va a doler Igual cuando se fue Víctor ¿Verdad? Y toman sus Sus propias decisiones Toman sus Su propia vida Y Ya piensan Diferente Y hasta se creen Maduros Que hacen cosas Que no Que no son O algo ¿Verdad? Y pues Se hacen cargo De su familia Cosa que a mí También me pasó ¿Verdad? Cuando yo me enamoré De mi esposo Igual lo mismo Y a mí no me importaba Nada Solo mi esposo Y mis hijos Y mi papá ¿Verdad? Que era lo más importante Para mí Pero Igual me va a doler Mi Fernandito Igual me va a doler Mi florecita Chicas Va a ser duro Pero bueno Ya Yo me voy a despedir El día de hoy De aquí con ustedes Les agradezco Tanto De verdad Que estén aquí conmigo Que me acompañen Estos minutos Y que pues Me dediquen un poquito De su tiempo Y que Me dejen acompañarlas Ahí En su casita En su hogar En su trabajo Donde quiera que me vean Muchas gracias Y gracias Y gracias porque siempre Me dejan sus comentarios Bonitos Siempre están apoyándome Gracias De verdad Yo les pido Que si pueden Me hagan share O sea Me compartan En sus redes sociales O en Instagram O en Facebook Que me compartan Que me compartan Chicas Para que más personas Vengan a nosotros Y desde ya Gracias por dejarme Siempre su hueita De amor Que para mí Es muy importante También Y pues bueno Yo me voy a despedir Ya Me voy a cambiar Me voy a empachamar Porque hay mucho frío Hay mucho frío Chicas Ahora sí Cuídense bastante Las quiero mucho Que pasen buenos días Buenas noches Buenas tardes A la hora que me estén viendo Y nos vemos Hasta el próximo vlog Bye Chauito